¡Gracias! ¡Vamos los dos! ¡Vamos de fiel! ¡Vamos de fiel! ¡Vamos de fiel! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ven más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vale! ¿Qué está la trasera? ¡¿Equí está atrás? ¡Un poquito! No corren. Vamos de frente, señores. Un poquito de paso. No corren. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito. A la derecha atrás, todo. Un poquito a la derecha atrás, todo. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Seguimos de frente. Un poquito más. Eso. Vamos de frente. Cuidado con el plano. Cuidado. 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 Marcamos. Marcamos. Un poquito más. Venga, primero paso. Venga, un paso. Venga, un paso. Vamos para despararse. Despararse. Venga atrás. Tengo la garganta roncao de gritar sobre los malos. Tengo la garganta roncao de gritar. Tengo la garganta roncao de gritar sobre los malos. Tengo la garganta roncao de gritar sobre los malos. Cuidado. Me dejaste solo. ницу de gritar sobre los malos. Tengo la garganta roncao de roncao de gritar sobre los malos. Atento a lo que se manda, poco paso, como siempre nos decimos, vámonos, venga, vámonos a estar atentos, Fran, ven llamándote ya, ven llamándote, Fran, sigue llamándote, sigue llamándote, sigue, sigue llamándote, poco paso de pie, sigue llamándote, menos paso, venimos, 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 ahí va, venimos de frente, venimos de frente, un poquito más, bueno, venimos de frente, ahí va, un poquito, hermano, llámate, Fran, está saliendo la puerta, llámate, Fran, llámate, Fran, un poquito la trasera, un poquito, todo, vamos de frente ya, oigan lo que se manda, seguimos mirando, a la trasera, un poquito a la trasera, un poquito, bueno, ahí ya, venga, vamos de frente y ya no mecemos, ¿vale? venga, espacio, deprisa, seguimos de frente, seguimos de frente, poco paso, ya está afuera, bien trabajado, bien trabajado, seguimos de frente, no oímos música, ¿vale? no oímos música, poco paso, poco paso, poco paso, seguimos de frente, no oímos música, seguimos de frente, no oímos música, ustedes, dosot 8 en sí, de frente, Bueno ya, bueno ya. ¡Lada por la mané, señor! ¿Cómo tal? ¡Chema! ¿Qué quieres? ¡Venga, poneros como ya de mar! ¡Chema, cuando quieras! Señores, el primer cielo de la noche. Y va por los que no están aquí. Por trabajo o por enfermedad no pueden disfrutar del día. No pueden disfrutar del jefe. Va por ello. Va por los que sufren. Va en especial por José y por José Antonio Ferrandi. Que el Señor los llene de vida. Que los ilumine. Que los tengamos aquí el año que viene. ¡Costalero! ¡Ya quieren! ¡Nos vamos al cielo! Por los que hoy no pueden verle la gana al Cristo. ¡Todos por igual valientes! ¡Hasta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos más adelante! ¡Vamos! ¡Vamos al ambiente! ¡Oido! 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 ¡Vamos a trabajarlo eh! ¡Vamos a trabajarlo eh! ¡Vamos y al mulher! Izquierdo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!